En Michoacán solo existen 70 empresas certificadas por el ISO 9000. Esto ha colocado a la entidad en los últimos lugares de competitividad. Las empresas que vamos a entrar en el proceso de certificación de ISO son aquellas empresas que ya tengan cierto tiempo ya funcionando. Una empresa que se crea y que se queda certificada de método en ISO es difícil, porque todavía no tiene muy claros los procesos. Acuérdate que la certificación de ISO 9000 lo que certifica son los procesos. Nosotros estaríamos trabajando con las pequeñas y medianas empresas en nuestro municipio y la idea, bueno, te insisto, es certificar la meta son 100. Es una meta muy grande porque, como te comentaba, hay 70 nada más en toda la historia del municipio, hay nada más 70 y en todo el estado. Pero estamos con muchas ganas y con mucha ilusión de poderlo lograr. El titular de la Secretaría de Fomento Económico en el municipio, Luis Navarro García, destacó que en el primer año de vida las empresas cierran. Por ello, comentó, se debe trabajar para certificar. Bueno, la importancia en las empresas es que logras tener estandarizados tus procesos y obviamente eso te va a hacer más fácil el trabajo y el orden en tu empresa. Por un lado. Por otro lado, cuando son empresas que ya son, que se dedican a la exportación o a la importación, hay empresas transnacionales que te piden, muchas veces te piden la certificación de ISO 9000 para poder trabajar contigo como un cliente proveedor. Eso para ellos. En el caso de las empresas locales, que únicamente son ventas locales, bueno, simplemente tener un orden y tener, insisto, estandarizar los procesos para cuando tengas algún movimiento de personal, bueno, sepa el que llega muy claramente lo que se tiene que hacer y no estar inventando el hilo negro en un procedimiento. La meta para el 2013 en Morelia es certificar al menos 100 empresas en un año. En cuanto a nosotros como municipio, bueno, pues es impulsar a las empresas para obviamente elevar la competitividad del municipio. Esto ayuda a mejorar el ambiente, además de que obviamente la calificación a nivel nacional en cuanto a la competitividad, que es importante, pero sobre todo yo quisiera más que nada motivar a la gente que en Morelia se puedan hacer grandes cosas, que en Morelia podemos tener grandes empresarios, que podemos impulsar muchos microempresarios y que Morelia pueda ser sin duda una ciudad buena para invertir. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.